Los detalles de la reina Leticia que la diferencian de cualquier otro miembro de la realeza. La agenda del rey Felipe y la reina Leticia esta semana ha sido bastante ajetreada, culminó el sábado con uno de los eventos que posiblemente sea el que más les gusta. Se trata del teatro, pero en este caso la ópera que además los tuvo como presidentes del evento en el Teatro Real de Madrid con el estreno de la obra Parténope. Esta es la primera vez que los reyes de España tienen la posibilidad de asistir al Templo Operístico de Madrid debido a que anteriormente tuvieron que viajar a La Palma para saber cómo seguía la situación en la isla después de las erupciones volcánicas. En el lugar de Leticia Ortiz y el monarca había estado la reina Sofía. En esta velada igualmente quien se lució fue la reina Leticia, con su look de noche de aquellos que siempre le funcionan muy bien. La consorte apareció con un diseño de dos piezas en negro que acaparó las miradas de todo el mundo y de las cámaras que estaban en la bienvenida del evento. Hace unos días de hecho impactó a todo el mundo con un colorido vestido de punto étnico, pero para la cita en la ópera madrileña la reina Leticia volvió al estilo clásico y atemporal que consigue con el negro. Los estudiosos de la moda han notado que desde que descendieron las temperaturas ella está siendo vista casi siempre con esta tendencia monocolor. En esta ocasión la reina Leticia apareció con un top negro con acabado brillante acompañado de un pantalón palacho de Carolina Herrera. Sin embargo, no es casualidad que concurriera de esa forma, puesto que combinaba con la decoración del salón y firmados por Magritte y bolso de mano de tots. Por otro lado también están los accesorios, de los cuales la reina Leticia jamás se olvida. En el peinado optó por una coleta baja con raya central, completamente elegante, pendientes chandelier en oro blanco y diamantes de llanes. Para el maquillaje prefirió un acabado natural, pero con tonos tierra que a ella le sientan mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.